La riquita que estaba mi hija antes, ya te lo puedes, no sé, por eso sí. Eso no se podía haber dicho a los que estaban ahí, no a nosotros. Eso lo hemos dicho muy bien, a nosotros, a nosotros, por eso lo he dicho. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.